He corrido muchas maratones en mi vida. Me encanta correr y aparte, bueno, estar trabajando para la Casa Ronald McDonald me encanta. ¿Cómo te llevas con el deporte? Me gusta. No, y lo necesito, aparte, si no es la única, es la única para mantenerse que es ser deporte, no queda otra. Me parece que correr es súper saludable, así que todo lo que sea pro vida yo siempre estoy a favor. Vos te quedaste con ganas de dormir la siesta.